Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a tener el conversatorio Hablar de Otra Manera, en el que, como pueden ver, estaremos conversando con Elizabeth, que es la directora técnica de Comando Acción para el Medio Ambiente y la Niñez. Ella nos va a contar cómo desde el fondo han apoyado el arte contemporáneo y en particular cómo y por qué han apoyado este proyecto, con Juliana Correa, que es la artista encargada de lo que están viendo acá, de la exposición en particular que se llama Mal de Tierra. Y Juliana nos va a contar cómo hizo una transición de la industria de la moda al mundo del arte. Y Carolina Gaviria, que es bióloga y psicóloga, ella va a ser la mediadora de la conversación y nos va a contar y va a abordar con nosotros la obra de Juliana desde una perspectiva un poco más simbólica. Muchas gracias María José, gracias a todos por venir, a Juli, a Eli, y gracias por la oportunidad de compartir aquí y de optimizarlo con todos para poder justamente llegar a hacer de otra manera desde diferentes lugares. Eli quería preguntarle justamente por qué el fondo de acción, mejor dicho, primero contextualizarnos, tal vez un poco a quien se dedica el fondo de acción. Sí, empecemos por ahí también. Súper. Muchas gracias por el saludo, por estar acá, los que están y vemos el cuerpo presente, pero también los que están conectados. Y antes de responder si quisiera decir algo, y es que me emociona profundamente estar hoy acá. Y eso va a conectar obviamente con lo que les cuento el poste. Y me emociona porque esta otra forma de hacer, de contar, de conectarnos, pues yo la vengo gestando y en el sector de la moda desde hace muchos años, cuando nadie quería hablar de trueque, cuando yo era maluco, cuando yo era feo, cuando reparar y restaurar era como, pues sí, una tradición de las abuelitas y algo pasado de moda, pero no tan cotidiano y cercano como está pasando ahora. Entonces, me encanta saber que el mundo está vibrando en otra forma en este momento. Y pues, por supuesto, con la obra y la creación de Juliana que nos conecta hoy. Entonces, eso fue el primero, para decirles que estoy muy feliz de estar acá. Y conectando con el fondo de acción, nosotros somos un fondo privado colombiano, que nace en el 2000 y ya llevamos entonces un buen camino. Digamos, ya estamos, ya somos una organización adulta, madura, que tiene experiencia en diseñar, en escuchar, en conectar organizaciones, personas e ideas de lo que ocurre en el territorio para dar respuesta a lo que la gente identifica como oportunidades de desarrollo o como problemas ambientales. Y que permiten también el desarrollo del animesio. Nosotros entonces buscamos, a través de convocatorias o de alianzas o de distintas formas en las que nos conectamos con otros, facilitar que lleguen recursos, no solamente económicos, sino también técnicos, como los que ponemos cada una de las personas que trabajamos en el fondo con lo que sabemos y somos, para que las realidades se transformen y logren crear lo que nosotros llamamos territorios posibles. Para la vida, para el desarrollo, para el ser, para la vida no solamente humana, sino en todas sus expresiones. Gracias. Gracias. Y entonces, ¿cómo entra al fondo a ir a apoyar el arte contemporáneo en un momento como este, teniendo las prioridades que tiene? ¿Cómo considera el arte contemporáneo como algo relevante, pertinente, urgente, incluso en este contexto actual? Mira, la raíz o el origen de eso está en que hace ya siete años nos habían asignado en este proyecto la tarea de posicionar una instancia colegiada en la que participan entidades del sector financiero, del gobierno, de la sociedad civil, para pensar el financiamiento climático, reconociendo que estamos en una crisis global, que suprimos los efectos localizados en nuestro país que son serios, que están afectando a la gente, que están amenazando nuestras formas de vida y que el cambio climático es completamente una realidad que no podemos desconocer y que requiere mover la plata, mover las finanzas. Y pensando en cómo posicionar esa instancia que maneja contenidos técnicos muy profundos y las políticas públicas, nos hacíamos la pregunta de si realmente la gente que estaba escribiendo la política se conectaba a esa solidaridad cotidiana. Si después de salir de la oficina y estar discutiendo el tema, llegaba a la casa y tomaba decisiones conscientes de lo que significaba eso en términos climáticos, en términos de su huela de carbono, de su impacto en el planeta. Y ahí empezamos a decir, de pronto no, de pronto no somos tan coherentes en lo que decimos y hacemos con lo que somos en el resto de nuestras vidas. Y explorando eso, tuve la fortuna en ese momento de llegar a un escritor que se llama César Aida que dice que lo único en el mundo que no es una caja negra es el arte. Que mientras la sociedad, la economía y las máquinas son una caja negra y no tenemos ni idea cómo funciona el arte de la organización. El arte es y el arte nos conecta, nos permite tocar temas que pueden ser tabú, nos permite poner un tema difícil sin polarizarlo. Puede que se genere un conflicto con lo que sentimos las dos frente a la hora, pero no nos vamos a pelear. Son puntos de vista y emociones que podemos encontrar, encontrar y compartir. Y esa idea, pues a mí realmente me hizo un clic y me conectó con el ejercicio del fondo de transformar realidades y transformar la sociedad. Y empezamos a explorar justamente cómo contarnos de otra forma el cambio climático. También porque si veíamos que se dice el cambio climático, es el desastre, el caos, los fenómenos que están acabando la vida y todo eso es tan pesado emocionalmente que lo que ocurre es que nos paraliza y nos bloquea como seres humanos y no permite que actuemos. Entonces genera tanto miedo, ansiedad y frustración que decimos, siendo tan pequeñitos, pues ¿qué podemos hacer contra ese fenómeno? Nada. O no le corresponde a mí. Le toca al gobierno, le toca a las empresas, pero yo, aquí, más bien poco. Entonces ese sentimiento queríamos como dejarlo de lado y más bien empoderar a la gente, llenarla de optimismo y mostrarle que sí es posible actuar. Y encontramos entonces que el ángel, al conectarnos con las emociones, permitía que lo que ya sabíamos o lo que sabemos, y también es por ejemplo ese espacio climático y esa información de lo que está pasando, lo que nos está ocurriendo al planeta, lo que nos puede pasar a nosotros, pero venía desde adentro, como decimos antes, cuando conversábamos, viene desde adentro la emoción que conecta con esas ideas y hace un círculo virtuoso hacia la acción. Entonces era, la gente, por ejemplo, cuando hicimos el castor de Amido Go, a las que hicimos una de las primeras apuestas, después de ser una de las primeras interrupciones que hicimos, nadie salió igual. Todos pudieron o aclarar la voz, o literalmente secarse las lágrimas después de lo que había ocurrido en escena. Y ahí dijimos, esta otra forma es muy poderosa. Abrió a la gente a una distinta estar en este espacio, conversación después, pero les lanzó las preguntas y empezó a decir, ¿y ahora qué? ¿Y yo dónde estoy? Y esas eran las preguntas que queríamos en última se activar. Entonces, citalizando es, es que el ángel terminó siendo para nosotros un vehículo poderosísimo para conectarnos con lo que hacemos, con lo que somos, con lo que creemos, para restaurar esas conexiones con el planeta, para solidarizarnos. También por otra virtud que tiene, que es enorme, y es que genera conexiones empáticas. Al tener una conexión empática con la obra, con la artista, todo lo pasamos cuando lloramos, en una, no sé, lloramos en una película, o nos estremecemos con la historia de un personaje, de un libro, de una novela. Entonces, esa empatía que estamos creando ahí, podemos instaurar también lo que creemos nosotros, es la empatía por la ingresión de la naturaleza. Entonces, es apostarla a contarnos la historia de otra forma, pero llenando el objetivo y evitando a que nos quedemos quietos, esperando que las cosas sigan como las estamos viendo, sino yo también puedo hacer algo. Muchas gracias, Eli. Entonces, ahora quisiera preguntarte puntualmente, por la obra de Juli, que encuentran relevante en esta obra, porque arte es un universo. Entonces, esta puntual, que nos aporta el sentido. Mira, con la moda, con la industria textil, podríamos juntar varias cosas. Uno es la segunda más contaminante del mundo. Es la segunda que más impactos ambientales negativos generan en el planeta. ¿Entendés? El petróleo. Pero, reconociendo que además algunos de los materiales que incluso nos visten, están hechos de derivados de petróleo. Entonces, la moda tiene, o la industria textil, tiene como el poder de uno conectarnos con lo material que nos viste, nos abriga, nos da, pues, nos experiencia también, nos permite como comunicar lo que somos en ciertos contextos. No es gratuito lo que nos ponemos cada día, bien sea porque va a llover, o porque estamos en un clima cálido, o porque, pues, algo que presenta para nosotros simbólico o emocionalmente lo que tenemos, puede ser. Pero, esa materialidad nos lleva a pensar en los impactos que tiene una industria, una cadena de valor, que tiene el planeta en términos de dónde viene, con qué está hecho, a dónde va, cómo se dispone, que es otra de las grandes, tristes preguntas que ya cada vez por fortuna está más puesta como en la escena, y esto le da un montón de sitios donde la ropa está acumulada, a veces ni siquiera haberse usado, que es supremamente triste pensar en alguien que la creó, alguien que la confecciona, alguien la compra o la distribuye, alguien la tuvo y nunca se la puso, y está con la etiqueta en un basurero, o en un sitio para que se desdegrade por cuánto tiempo. Perdiendo tanto la creación de la persona que la diseñó, como todos los recursos de energía y los materiales que se invirtieron en la escena. Entonces, ahí está la posibilidad de pensar en un impacto, por el agua, por los tintes, por lo que va en las tuberías de aguas residuales después de que se piñen con ciertos colores, pero también es la posibilidad de, como esto está tan ligado a lo que somos, de generar un cambio más profundo y más fácil, creería yo, de nuestros comportamientos, porque nos hacen generar una conciencia distinta. Yo sé que este color que uso, pues es, digamos, todos saben, como dicen, como el negro nunca pasa en moda, y siempre tenemos, incluso las tres tenemos cosas negras hoy, pero esto requiere mucho más tinte que otros colores que usamos. Pero si lo requiere, y yo soy consciente de eso, yo soy consciente que lo voy a cuidar, y yo le doy una larga vida, no lo voy a desechar mañana, no lo voy a desechar ni un mes. Yo alargo el tiempo en el vida de esta prenda, porque me gusta, porque tengo un valor, porque sé lo que le cuesta al planeta, y sé lo que alguien también le puso de energía y trabajo para hacerlo. Entonces es conectarnos con impactos ambientales, conectarnos con impactos sociales, y eso es parte de lo que nosotros partimos cuando decimos, queremos resolver algunos de los problemas ambientales que están sufriendo en el planeta, o en nuestro país. Pero por el otro lado es hacer los cambios de comportamiento. Si yo soy consciente de esto, seguramente podría ser un poco más consciente la próxima vez que vaya a comprar algo de, lo necesito, me lo voy a poner, y si cualquiera de los que está escuchando va, o piensa en su armario que tiene, y hace cuánto no se pone ciertas cosas, podría darse cuenta y reconocer, con honestidad, que al menos la mitad de lo que tiene no se lo pone, y que pueden haber pasado meses sin que se pongan parte de la ropa que tienen allí. Entonces es hacia el giro, digamos, hacia tener un consumo más consciente y responsable, que es la gran parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Si yo no produzco, pero lo que sí soy en la cadena, en este mundo, es consumidora, entonces puedo ser una consumidora más consciente, disminuir, sin que por ello desprecie, o deje, entonces ya no vuelvo a contar nada, nunca en la vida. No, compro cosas que me generen un vínculo, que tengan un valor, que yo, de lo que decía antes, que las vaya a cuidar, que si se me daña, que la puedo reparar, y si ya no me gusta, se la puedo hacer otra persona, por escoger cosas de segunda mano, puedo tener una actitud distinta, pero estoy segura que empezando por la moda, y el vínculo con la ropa, eso nos lleva a los cambios. Muchas gracias, y si estamos llevando ya entonces el cambio a lo individual, y a cómo todos tenemos el poder de hacer el cambio, y no tenemos que esperar que el gobierno lo haga, o que los grandes empresarios lo hagan. Entonces con esto quisiera preguntarle a Juli, ¿desde dónde surge para ti la necesidad de expresar esto en la obra? ¿Ha sido tu recorrido con este tema, y qué es lo que te lleva a tener que expresar esto? Yo realmente empecé en el mundo de la moda y en el mundo textil, sin proponérmelo, es decir, fue algo que se fue dando, fue una invitación que me hicieron, y ahí estuve la primera parte por 12, 13, casi 15 años, y realmente fui, ahí fue cuando aprendí, y cuando empecé a entender de qué se trataba eso. Y en los últimos años me empecé a hacer preguntas, preguntas que me empezaron a incomodar, que empezaron a incomodar a otros, y que me empezaron a doler. Ahí paro de trabajar como para un sector en el que hacíamos ropa volumen, o sea, al bulto, con muchísima calidad, pero mucho volumen. Todavía eso no era claro en mí, pero sí venían ciertas cosas y ciertas preguntas que se repetían. Ahí digo, me digo, quiero ser empresaria, siempre lo he querido ser, voy a empezar a hacer una empresa y creo una marca con mi hermana, y la tenemos por 15 años. Hicimos un equipo solo de mujeres, porque creo profundamente en la fuerza femenina, amando a los hombres y temiéndolos siempre a mi lado, pero esa fuerza femenina venga de donde venga, cuando se junta es muy potente. Yo no sé si eso tiene que ver como con las entrañas o con la maternidad, pero a mí eso me mueve. Hicimos esa empresa y sin saber, sin tenerlo muy claro, se empezó a crear una marca, entre comillas, a mi manera de ver, consciente. una marca de ropa reflexiva que quería ir despacio, que quería ir en contra de lo que venía, por eso fue tan duros esos 15 años. ¿Por qué no hacíamos ropa que se estaba usando? ¿Por qué no nos parábamos en las tendencias? ¿Por qué nos parábamos en historias? La primera vez que hicimos un desfile y que salimos a la luz pública, casualmente nos inspiramos en la minería de carbón, a cielo abierto. Casualmente lo dejo entre comillas. La música del desfile, contratamos un músico, un grupo de músicos de afín porque queríamos que fueran los sonidos de la tierra, o escucha, no me acordaba de eso, eran los sonidos del agua, de las goticas de agua las que marcaban el compás de la modelo. Y esa era la manera en la que trabajábamos y nos miraban realmente con extrañeza, con expresiones de que cosas tan raras las que ustedes hacen, unas veces con desprecio, otras veces, no, pues tan poéticas. y yo empecé a entender que estaba en el lugar equivocado, que yo quería contar una historia a través de mi saber hacer, pero que estaba en un lugar que no estaba siendo capaz, pero pasaba una cosa muy bonita con el público, que cada que salíamos de un desfile se acercaban unas cuantas personas y lloraban. Y yo decía, ¿qué pasó? Esto es un desfilemo, ¿ah, por qué están llorando? Un sardino, una vez en Barranquilla, salió y me dijo, ¿qué nos hiciste? Y él dijo, yo no tengo idea, ¿por qué estás llorando? Y me dijo, yo tampoco sé. Entonces, eso se los cuento, es porque esto no es nuevo, porque esto que estamos viendo en las paredes, es así, yo no, yo no soy artista, yo no estudié artes plásticas, yo he estudiado cosas y finalmente, no, pues soy yo. Por eso no me gustan los títulos, no me gustaba que me dijeran que yo era diseñadora de modas, porque yo no estudié moda tampoco, pero trabajé 30 años. Y yo creo que en esos 30 años había una necesidad de contar algo, pero no estaba siendo capaz. Me venció el cansancio, paré un año, hice un duelo, volví a la universidad, iba a cumplir 50 años, nos cumplí en clase y fui con la intención de olvidar mi pasado, de borrarlo, de decir, qué cansancio, yo no quiero más. Trapos en mi vida. Ya, me fui, aprendí a hacer otra cosa. Y ese año, mientras estudié con la ayuda de unos profesores muy brillantes y unos compañeros maravillosos, ellos hicieron que yo me reconciliara con mi saber hacer. Finalmente, llevaba 30 años aprendiendo a manipular, a tocar, a sentir, a oír, a oler la tela. y que yo era capaz de contar historias con ella. Ellos me ayudaron en esa reconciliación y empezó a aparecer esto que estamos viendo. ¿Sí? Sí. Ahora te pregunto, quisiera decir algo o qué quisiera decir, qué quisiera resaltar de esto que estamos viendo. Pues mira, yo tengo una personalidad rebelde y la trato de esconder y parece que no lo logra. Entonces, lo que quiero contar es lo que me da miedo decir en voz alta. Yo lo tengo muy claro, pero me da un pánico decirlo en voz alta. Pero también aquí entendí que decirlo en silencio es una invitación a decir se puede hacer, pero se puede hacer de otra manera. Lo que yo hice en 30 años lo podemos seguir haciendo, pero de otra manera. Más despacio, más reflexivo, más consciente y eso empieza desde la mesa de trabajo cuando uno empieza a rayar y a echarle rayas a la chaqueta. ¿Cómo la voy a modular? ¿Qué ancho tiene la tela? No quiero que se pierda ni un centímetro de tela. ¿Quién la va a coser? ¿De dónde viene el material? ¿Quién la va a tejer? Esa persona que la va a tejer está purificando el agua antes de volverla a depositar. Claro que podemos seguir haciendo, ¿cómo no vamos a hacer más ropa? ¿Cómo no vamos a hacer más tela? si estamos comunicando permanentemente con ellos. Pero hagámoslo de otra manera y es súper fácil, es súper fácil, es solamente tomarnos el tiempo de parar, de ser un poquito menos ambiciosos, pero es la invitación a parar y a ir más despacio. no importa que no sea tanto, yo creo que es la única manera. Gracias. Yo quisiera empezar a hacer una intervención y a conectar más, o sea, ya está conectado todo lo que han dicho entre las dos, pero quiero justamente hacer otras puntadas para acercar más esos discursos, los dos discursos de ustedes y lo que les he dicho, una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta obra es que a través de las diferentes piezas, de muchas de ellas vemos una ruptura importante, ¿cierto? Como una fractura, unas más marcadas que otras, unas ya se están pegando, otras están muy pegadas, incluso con violencia, otras de una forma más dulce y entonces vemos como una división muy grande y cuando empezamos a leer el texto que describe la obra se habla de unas heridas muy profundas. Entonces, yo quisiera que empezáramos a ver lo que está pasando en la obra y en el planeta un poquito como la misma cosa y además es lo mismo que está pasando en cada individuo de la humanidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por una u otra razón dice en el texto hay como una especie de fuerza invisible a través de todas estas cosas que están pasando pues como detrás de todos estos síntomas planetarios en la moda, todos estos comportamientos tan extraños que tenemos que si nos diéramos desde un ojo psicológico si la humanidad fuera un solo individuo es como ¡Uy! ¿Esa persona por qué está tan loca? ¿Qué le pasó? ¿Cierto? ¡Ay algo! ¿Qué le está pasando? ¿Cierto? ¿Cómo así que está teniendo comportamientos suicidas? ¿Cómo así que está acabando sus recursos de los que detente y los está explotando como si fueran infinitos? ¿Por qué? ¿Qué lleva a un ser humano a comportarse así? No es una lucidez no es una claridad no es una conexión profunda con la vida y con el amor y con la claridad sino que es una especie de distorsión o de desequilibrio interno que no sabemos muy bien de dónde viene pero que parece haberse que parece estar transmitiendo de generación en generación no sabemos ni siquiera cómo genes energías no sabemos pero entonces lo que parece es que estuviéramos así de divididos y que de una u otra manera cada uno busca cómo hacerse cargo de eso unos nos negamos otros nos dedicamos a rendarla toda la vida otros dejamos que se ropa por completo y nos desconectamos de la realidad como que estuviéramos por allá volando en el estado exterior y entonces lo que quiero señalar es que que son esos dos mundos en los que estamos divididos y de alguna manera estamos también en una desconexión de la afuera y de la adentro entonces afuera estamos viendo una especie de síntomas ¿sí? por ejemplo estamos extrayendo y extrayendo y extrayendo sin límites recursos primarios y por otra razón se nos están acumulando montañas de basura ¿qué pasó ahí? hay muchos estudios desde hace mucho tiempo que muestran que sería mucho más eficiente energéticamente hablando reaprovechar los recursos que ya hemos extraído en vez de seguir extrayendo o sea es que no tiene sentido por ningún lado en términos racionales entonces ¿por qué lo hacemos? hay algo inconsciente que nos mueve a seguir haciendo a seguir nos comportando como locos ¿qué es eso? ¿cierto? entonces ¿qué es lo que pasa? desde estas miradas psicológicas vemos lo de afuera cuando está así como tan distorsionado como un reflejo como un síntoma de ese equilibrio que está adentro entonces ¿qué es lo que estamos buscando? más 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 ¿cierto? más ropa o más cosas o más viajes incluso más experiencias ya también el consumismo de experiencias vacías porque voy a poder ir a recorrer el mundo entero pero vuelvo igual de vacía o más vacía todavía entonces justamente estamos viendo que eso tal vez nos está hablando de un vacío interno porque por más que comamos más trabajemos más compremos más seguimos más vacíos entonces está claro que eso de afuera que estamos consumiendo no nos está llenando el vacío está a otro nivel entonces tal vez si tiene mucho sentido buscar más si tiene un vacío claro pero no afuera sino adentro ¿cierto? entonces es cambiarlo de nivel entonces ahí es cuando empezamos a descubrir ¡ah! hay algo debajo hay algo debajo no es solo en el plano material y no es solo en el plano literal que podemos llenar eso entonces es como una especie de hambre entonces bueno si ya lo exploramos en este tema puntual de la moda como tú dices ustedes dicen que estamos expresando también nos estamos abrigando también esa expresión que tenemos puede ser más o menos transparente más o menos honesta y justamente el mundo de la moda es el mundo por excelencia de las apariencias ¿cierto? de las que nadie se escapa pero quiero resaltar eso entonces ¿qué buscamos cuando aparentamos? ¿cierto? de alguna manera podemos buscar llamar la atención ¿para qué? una u otra razón alguna aprobación o pertenencia si de alguna forma estamos buscando algún tipo de pertenencia es también de alguna forma algo que nos nutre la pertenencia las relaciones aparte de la moda otro de los sectores que más contamina y que más afecta y en los que también podemos incidir directamente cada ciudadano es la limitación ¿cierto? queremos más y más y más pero entonces necesitamos un alimento otro nivel ¿cierto? necesitamos nutrir ese vacío interno que tenemos entonces ¿de dónde viene? o ¿cómo lo llenamos entonces para no seguir haciéndolo afuera y lo seguir contaminando afuera? es yendo justamente adentro entonces empezamos a hablar de unas heridas que se atraviesan pues y que vienen de generaciones en generaciones transmitiéndose de un vacío por una u otra razón no estamos nutridos por dentro y no estamos nos sentimos un poco como desconectados del espacio perdón de la naturaleza de los demás de nosotros mismos no sabemos quiénes somos o sea tendremos algún discurso de pronto los títulos de lo que hemos estudiado una u otra cosa pero ¿quiénes somos? hay un vacío y justamente ahí es donde está ese vacío de esa ruptura esa desconexión de la esencia y de la fuente de alimento primordial original que está interna que no es el alimento primordial o las fuentes energéticas primordiales de la tierra el petróleo afuera o el agua sino la fuente primordial interna que es la que nos conecta a la vida y que por naturaleza lo estaríamos pero por alguna razón en algún punto del camino y de la historia de esta civilización por lo menos algo se rompió entonces ahí es donde me parece súper bonito por un lado que lo muestres por otro lado que muestres lo que hacemos con estas heridas y por otro lado lo que tú estabas diciendo del arte de alguna manera es como una expresión auténtica es una expresión en este momento que permanece auténtica eso sale el artista y el artista tendrá claras ciertas cosas que hay cosas que no controlas de alguna manera algo pasa entonces es muy lindo porque eso muestra que eso viene en algún lugar de ti mismo que tú que no eres consciente entonces eso está narrando las verdades es una de esas pistas por ejemplo para los psicólogos los sueños eso eso de donde viene yo no lo puedo crear eso no viene de mi conciencia viene de algún lugar y eso es lo que descartamos como fantasía o como banalidades sin embargo son los mensajes que nos están contando la verdad de lo que está pasando por allá atrás bambalinas tú me contabas un poquito de cómo trabajas el derecho y el revés de las piezas y el derecho es la historia que nos contamos el revés es la verdad es la otra cara de la moneda entonces es desde ahí es allá en el fondo en esa parte que no reconocemos donde podemos encontrar ese vacío y esa herida que es la que hace que nos comportemos como locos ¿cierto? si no tuviéramos esas heridas no tendríamos por qué hacer entonces ahí es cuando tenemos que ir a trabajar el revés de la tela el otro lado de la historia y el arte entonces viene a contarnos eso a decirnos directamente solo que viene en un lenguaje un poquito como engritado ¿cierto? hay algo ahí que pasa y eso es lo lindo que no hay que entenderlo solamente darnos el tiempo para contemplarla y dejar que nos toque y puede que yo no sepa qué es lo que me está pasando y cómo te digo esta persona ¿qué nos hiciste? no sé pero algo se murió y solo eso ya es suficiente para que tu universo se mueva porque a pesar de que tenemos estas heridas o rupturas que vienen atravesando las generaciones hay un principio de la vida de resiliencia de siempre volver a nacer a pesar de todo entonces siempre va a haber algo entre nosotros que va a buscar el equilibrio que es como ese principio de donde vos estás este planeta que siempre va a intentar equilibrar la temperatura la presión las condiciones climáticas de una u otra manera entonces me parece muy lindo lo que decías el arte viene contándonos con esas pistas auténticas de qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitamos y acá entonces yo quiero agregar a eso que estas miradas psicológicas y simbólicas de alguna forma ya tenemos también la experiencia desde las tradiciones ancestrales con sus versiones chamánicas o las que sean pero también en occidente con las diferentes tradiciones psicológicas que saben cómo se pueden sanar las heridas y si este problema masivo colectivo viene de la herida pues la manera de hacer diferente es justamente no abordándola solamente afuera sacando el síntoma y ya ok si no es que no es ok si claro hay que hacerlo si el síntoma se está desbordando hay que contenerlo pero hay que ir a la raíz para que justamente haya una transformación profunda y eso es lo que yo siento que es un hacer diferente y estas miradas psicológicas y psicólicas ya están de alguna manera como claro como se hace listo vamos allá a ver que es lo que pasa entonces el arte nos da las pistas para ver que es lo que pasa y las miradas psicológicas y simbólicas o sanadoras de diferentes tradiciones nos dicen listo hagamos algo más bien desde allá adentro y sanemos eso en el fondo ya una vez hecho eso naturalmente yo ya no voy a tener que comprar tanta ropa porque para que la necesito ya no tengo que preguntar porque ya estoy más sana y más tranquilidad hay mucho más para conversar no sé si alguna de ustedes quiere hacer algún otro comentario o si abrimos también un espacio con quienes quieran preguntar comentar yo quisiera hacer de revés y derecho eso de revés y derecho nace de cuando aprendí el oficio lo aprendía volteando la ropa al revés y entendiendo como la habían hecho y empecé a perseguir a los grandes maestros japoneses mis preferidos de como era que ellos lo hacían porque realmente el oficio antes no se enseñaba y yo siempre tuve mucho respeto por ese oficio y ellos eran los maestros o son los maestros y eso me empezó a marcar y empecé a entender que el revés de una prenda es el alma de la prenda porque es realmente la que cuenta cómo fue hecha de dónde viene cuánto tiempo se le invirtió de qué calidad está hablando entonces ahí es donde el relato sale desde la verdad y luego empieza a suceder acá mismo a veces estoy trabajando por un lado y no doy cuenta que la historia se está revelando es por el otro y cháquete la volteo y digo ah no ya no es por aquí es por acá entonces empieza a haber una comunicación por las dos caras como desde desde la adentro y desde la afuera yo siento que que esa mirada que solo se da desde ir más despacio es la que nos va a permitir hacer de otra manera y a eso quisiera agregar con lo del revés es el alma y es auténtico entonces lo que decíamos bueno que estamos buscando consumiendo tanto y aparentando tanto entonces aparentando bueno pronto llegamos a la pertenencia y consumiendo tanto cuando nutrir algo cuando un vacío eso es auténtico o sea es una necesidad auténtica y real solo que es a otro nivel ¿cierto? es un nivel más profundo entonces ahí es donde tenemos que escuchar simbólicamente es como estamos buscando alimento pero ¿de qué? estamos buscando pertenecer ¿a qué y cómo? ¿cierto? de alguna manera estamos hablando de que el alimento y la pertenencia lo primero en la vida que nos da el alimento y la pertenencia es la madre ¿cierto? es el primer alimento y nos da ese abrazo y ese abrigo y nos hace de verdad tener un lugar y en el planeta que es la madre es donde está todo que tiene todo tiene su lugar todo pertenece todo tiene su alimento y todo está conectado por hilos ocultos unos más visibles que otros pero hilos infinitos que tienen una realidad viva profunda vibrante llena de sentido y de energía y sin ningún vacío entonces ¿qué pasa? o sea es como si ese loco que somos o esa loca que somos estamos atacando a la madre ¿cierto? ¿cómo haríamos eso? o sea tal vez es ahí donde está tanto el problema como la solución bueno en la psicología se habla mucho de internalizar la madre digamos que cuando somos pobres dependemos de la madre 100% y poco a poco vamos ganando la autonomía cuando maduramos de una manera sana esa función de la madre de nutrirnos y darnos pertenencia y darnos amor y darnos todo lo que necesitamos ya la tenemos que hacer cada individuo consigo mismo ¿cierto? pero eso es lo que no sabemos hacer eso es lo que no podemos hacer ¿cómo somos madres de nosotros mismos? entonces ahí se refleja también cómo somos cómo cuidamos todo lo demás entonces ese es el ejercicio y ese es el tema mal de tierra la tierra y la madre y cómo volvemos a la madre también adentro para que se pueda reflejar afuera sabiendo que lo de afuera ¿cómo es que es? lo de arriba es lo de abajo y lo de afuera es lo de afuera pero no sé lo dicen de una forma más poética pero eso mismo como un reflejo pues de las dos caras de la madre ¿alguien? ¿alguien? no sé si quieren saber algo más preguntarnos con historias íntimas ¿qué más quieren saber cómo van estos procesos? ¿sabes la idea por ejemplo el cuadro que tienes ¿cuánto tiempo te toma si quieres un plan o el plan se va construyendo a medida que vas desarrollando la obra especialmente por igual que tienes justo ¿cuánto tiempo si quieres un plan de todo lo que estamos viendo acá y empieza con la pregunta que me estoy haciendo en ese momento de la vida este año la empecé alrededor como de esa preocupación que mantengo desde siempre de la basura del exceso con el tema del consumo entonces empieza en una preocupación luego le doy un nombre para poderla entender porque hasta ahí no la he entendido entonces aquí la nombro mal de tierra mal de tierra es lo que le da la ropa cuando la guarda sube y le empiezan a dar como unos punticos negros que yo creo que es lo que nos está pasando que nos estamos llenando de punticos negros y se nos está acabando el verde y ahí empiezo a desarrollar lo que estamos viendo y la primera pieza que nació es la parejita que está ahí pero la del lado de acá entonces la pregunta tuya ¿cuánto te demoras en esta belleza? no sé porque hay unas que fluyen y unas que se atrancan por ejemplo en esta pieza negra casi no lo logro ahí me quedé semanas y semanas y semanas pero mientras estoy en ella empezó a aparecer la blanca y empezó a aparecer esta entonces las empiezo como a poner en distintas esquinas del lugar a ver qué me empiezan a decir y dependiendo del día cómo me levanto el ánimo qué estoy sintiendo voy siendo capaz de tocar aquella de tocar aquella de tocar esta entonces en tiempo lo que estamos viendo esto empezó el 4 de enero y terminó el día que lo colgamos las que están acá y cuál es el proceso tengo unas 8 o 10 casas de pedacitos de retazos de basura textil y yo no sé explicar cómo yo empiezo a sacar y empiezo a hacer capitas y capitas y eso empieza como a decirme por dónde a veces me ayudo en este tema como en esos paisajes me ayudo del engrudo casi que para bocetear para poner todas esas telitas que empezar a hacer un boceto literal luego cuando veo que ese boceto funciona lo dejo secar lo coso luego lo lavo le quito el engrudo y ya empiezo a coser y ahí ya arranca la cosa y la historia y casi que el proceso le va anunciando por dónde un poquito enredado no bien quería agregar algo pensando en en cómo llegamos aquí porque también tu pregunta y ahora que estabas contando el proceso y de cuándo empezaste porque no me la había ni siquiera preguntado yo tampoco cómo había sido un día a mí Juli me llama me escribe y me dice tengo una idea he venido trabajando en algo quiero presentarlo que se te ocurre que podría ser y ya tenía pues a la balsa como hay alguien que cree y quiere también mostrar mi trabajo y acabo de caer en cuenta en este momento que cuando tú me contaste eso yo no tenía ninguna imagen y pues tú tampoco me la compartiste yo tampoco la pedí y tampoco la teníamos en el fondo acción simplemente eran las conversaciones previas que habíamos tenido sobre esos dolores y preguntas compartidas de lo que le pasa a la tierra lo que le pasa al planeta lo que estamos viendo y también de nuestra un poco como rebeldía y nuestros actos de resistencia digamos de cada una de pues no quiero comprar más o voy a ponerme esto esto lo pongo de esta manera y como desde donde cada una se para y construye y era esa conexión con Juli que yo dije pues yo no necesitaba una evidencia que esto era poderoso potente valioso significativo que nos iba a conmover pero acabo de caer en cuenta que simplemente era es una historia y la historia y su dolor y sus preguntas fueron las que hicieron que Fonda de lo que más creyera y quisiéramos darle como sumarnos a que la voz se alce se eleve y que sean otros muchos más los que también comiencen a hacerse preguntas entonces te quiero dar las gracias también Juli porque porque igual el proceso ha sido muy bonito pues poder llegar y verlo por primera vez cuando lo vi y realmente en serio hacer conciencia hoy de no necesité verlo para creer que las preguntas eran suficientemente importantes y valiosas y necesarias y ahí yo quiero dar las gracias al fondo y a la balsa y a Clara Arango a quien llamé por primera vez hace un tiempo por creer en mí porque ahora lo que siento es que juntos podemos llegar demasiado lejos solo no somos capaces yo podía montar esta muestra sola con la inventación que me hizo la balsa y con el acompañamiento que le pedí a Clara que me hiciera pero yo quería más yo quería hablar más duro yo quería hacer más cosas yo quería trabajar con un chico que me hiciera un video yo quería la mejor marquetería yo quería más y no lo podía hacer sola entonces yo digo muy madre es demasiado fácil cuando nos juntamos y podemos ser súper contagiosos y podemos hablar más duro pero duro desde la limitación no desde una cosa negativa sino desde el positivo sumemos sumémonos es lo que está hablando desde el principio femenino que mencionabas y también de la madre que quiere lo mejor para todos para todos sus hijos ¿cierto? ni más ni menos y es juntos que por eso claro femenino no es que sea hombre o mujer y me disculpo femenino es el femenino que tenemos todos adentro es como como lo de gestar como lo de cuidar al otro eso es a lo que yo me refiero con femenino no estoy hablando de género ni mucho menos y no sé hablar de eso tampoco es verdad sí estamos de acuerdo y de eso estamos hablando y también del principio materno que es la madre la que está sufriendo estas heridas y entonces nuestra propia madre interna también y es como decíamos es ahí es donde está el problema y la solución ¿sí? en siglos y siglos y siglos de desarrollo y desarrollo y desarrollo que está muy bien en desarrollo pero cualquier cosa en desequilibrio pues ya se vuelve existida y problemática es en lo femenino sanando lo femenino en todos en todos y todas y bueno en todos es como queramos decirlo y quiere sanar lo femenino tendrá respuestas diferentes para cada persona pero un abordaje femenino como el arte es ya empezar a tocarlo ya empezar a acariciarlo como me decías tú que a las personas les dices toque la obra toque dejemos que nos toque también adentro y dejemos que las cosas nos permen porque cuando empezamos a sentir es cuando empezamos a vivir y entonces sí nos va a doler lo que duele pero también empezamos a sentir la conexión inevitable con todos esos hijos de la vida que tenemos que están justamente en el fondo del asunto y ahí es donde también me parece tan simbólico también el nombre del fondo acción es cierto desde el fondo que vive la acción consciente o inconscientemente de la felicidad ya es una estar herida vamos allá con toda la dulzura y como tú me decías solo sobando el nudito que la autobuela te enseñaba que solo sobando el nudito y suflándolo lo deshago solamente así y con toda la dulzura del mundo entonces súper complica ¿hay una otra pregunta? ¿es como un proceso para encontrar el material que es algo y empezar a tratar de los objetos de la vida? Mira aquí hay cómodo dos grupos lo que es crudo como de base cruda son fotos de estiles que estaban borrando libros de notaría por casualidad en el centro de Medellín me encontré con el personaje que me invitó a su oficina y su oficina era una notaría y la recorrimos los cuatro pisos y en el cuarto me di cuenta que había una señora cambiando las pastas y las estaba arrumando para botarlas yo me acerqué y eso era textil y ahora había una bolsa de melanchéle otra gran cantidad que es como la base más cruda más blanca la mayoría es seda natural o de retazos que yo acumulé durante muchos años la base son ellos pero también compro un 10% de seda para lograr cosas que no encuentro en esas casas entonces mi ejercicio es la recuperación textil ese es el reto al que me quiero enfrentar eso no quiere decir que no compre tera por ejemplo acá la base de este es un mantel que está completamente apolillado lleno de huequitos diminutos que estaba comiendo una máquina de coser por años y que lo pedí de herencia muchos años y me llegó este año entonces todo llega es como esa búsqueda de que recupero que cojo que transformo eso es eso es como el material lo demás es el hilo estoy usando en este momento de la vida el hilo de poliéster porque es el que me permite quemarlo y que se derrita y que se pegue y que se selle y es lo que me ayuda a terminar de contar la historia como la quiero contar uso mucho papel carbón hasta hoy porque ya se acabó ya no hay papel carbón en las papelerías uso carboncillo uso tinta china uso óxido de hierro es decir meto los trapos en agua que hago con clavos y activo con vinagre uso he usado aquí hay cubita pues como espadrapo hay gasa gasa de algodón no hay en tela en textil no hay nada que no sea firme natural algodón lino y seda natural lo único que hay sintético es el hilo que es el poliéster hasta hoy pues hasta hoy lo que he hecho y papel la búsqueda de un papel que se parezca a la seda lo que he encontrado más cercano y que puedo recuperar es el papel de las aguas aromáticas hacer té entonces hay muchas que son que mezclen la tela con su papel de agua aromática bueno yo tengo un par de preguntas que son un poco más técnicas y quisiera que tal vez me culparas como que solo los experimentos previos veo que hay un uso de ciertos recursos que no solo son como la materia por sí sola que siento que yo le acabas de explicar eso como como del fricolaje de poner cosas y llevarlas a tu entorno y así usarlas pero también las intervienes y el instrumento que tienes es mucho tramado que así generas como otras sombras y otros matices también hay texto que eso me parece súper interesante y quisiera saber sobre el texto y también siento que hay una puede estar una pregunta por el espacio ¿no? siento que en todos hay algo de espacio puede ser un plano o puede ser un paisaje puede ser que no está literalmente puesto ahí pero me lleva allí entonces pues no sé si pues sería un abrazo de eso bueno empezando de atrás para adelante para tratar de acordarme a todo si hay una preocupación por el territorio por mirar el territorio desde arriba desde el frente por detrás es esa mirada del territorio de ese territorio que está herido de ese territorio que está mal repartido mal partido esa es mi preocupación por eso que hay planos porque estamos partiendo lo que realmente no se debe partir y porque lo estamos repartiendo y como lo estamos repartiendo esa es una cosa hay texto porque para el ejercicio diario que hago necesito mucho silencio y cuando necesito cuando no recurro al silencio total y absoluto lo que pongo es podcast o noticias que me enseñen entonces pongo ambientalistas activistas que me estén enseñando y aclarando la historia y que me estén recordando la verdad porque es que uno se le envía súper rápido se le envía un día para otro yo la quiero recordar y me la quiero prender de memoria para poder empezar a sanar mientras ellos hablan yo escribo ¿cómo escribís? escribí sobre la seda con papel carbón y una seda grande planas de papel carbón un lapicero y el ejercicio cuando estábamos chiquitos en el colegio voy a empezar a leer coque entonces y era el ejercicio que lo voy a prender de memoria devuelvo el podcast devuelvo el podcast que dijo buenísimo su gran chuta un ejercicio muy elemental yo trabajo con máquina de coser industrial y con aguja cuando necesito un trazo fuerte recurro a la máquina y cuando necesito algo suave y todo es hecho con muchas capas nada tiene una sola capa dos, tres, seis, siete capas para poder lograr cuerpo porque trabajo con una tela muy frágil que es casi transparente y necesito que al final tenga mucha fuerza por eso hago san noches y san noches y san noches para que la coja fecha sí, claro digamos sobre la COVID-19 nacional con la COVID-19 y también otra pregunta que tenía por presentar nuestra relación porque es muy fácil poder plancharlo y dejarlo así como sobre el vídeo pero también está ¿está todo lo que le hace sacar lo que le hace lo que le hace lo que le hace en el artista hay rutina como es un tema diario para descontrar una obra o cuando quiero o cuando un proyecto como ese cómo funciona ese tema de manera en el tiempo y de la energía como la producción de trabajo este trabajo es diario y permanente y casi que con horario si si me levanto tarde ya ya tengo peso de conciencia si si no estoy como en el lugar donde trabajo entre 8 y 9 de la mañana digo la embarré o si que indisciplina y te voy a confesar son las 6, 7 de la noche empiezo a cortar las horas y mínimo tengo que llevar 8 horas de trabajo si no me da pena parar me da pena confiar conmigo misma además es una necesidad ya es una necesidad no me importa si es sábado o domingo realmente esto viene siempre si tengo un rayón importante soy muy obsesiva y padezco de de que no soy capaz de parar pero tengo mucha disciplina y es lo único que me ha permitido aprender y no puedo parar porque me falta mucho por aprender si no tengo ese rigor y estar ahí porque estar ahí es lo que me está dando la respuesta si yo no estoy trabajando no se me aparece nada también yo estoy ahí súper bloqueada pero digo todo lo que sigue consciente todo lo que sigue consciente no sé cuándo voy pero aquí va a aparecer aquí va a aparecer y aparece entonces pienso que sí que la constancia es clave en cualquier oficio perseverar y perseverar mira muchas veces estoy reperdida me acuesto muy aburrida diciendo ¿yo pa' qué estoy haciendo todas estas cruces? ¿pa' qué? ¿y pa' quién? o sea bueno sí pero el otro día me le han llevó a hacer cruces y arranco y eso eso me va llenando de vida yo quisiera cerrar que ya se nos cumplió el tiempo con eso mismo y con esa persistencia y esa perseverancia porque muchas veces perdemos la esperanza y solamente usando estos dos como símbolo de eso que dijiste que en el escuro te quedaste y te quedaste y te quedaste y te quedaste y se siente muy oscuro pero nos quedamos nos quedamos es como de verdad ir a abordar el fondo de la asunto y me quedo y me quedo y me quedo y me quedo y sin darme cuenta mientras me trabajaba y se empieza a salir que es el más claro de todos como un horizonte esperanzador que detrás de la oscuridad de pronto llegamos justamente a otro nuevo estado de conciencia y que tal vez en este momento por más desesperanzador que se vea el panorama ambiental mundial planetario puede que sea el mejor momento del planeta para la revolución más profunda que podemos haber atravesado en la historia de nuestra civilización para un giro de conciencia que nosotros no nos podemos todavía ni siquiera imaginar y que solamente persistiendo y persistiendo con toda la adulción y con todo el respeto y la felicidad en esa oscuridad pero también con los respiros y con la ayuda de hacerlo juntos es que va a empezar a parecer como un nuevo paisaje y un nuevo horizonte para todos las despedidas bueno muchas gracias gracias a la balsa al con su acción el artista el y a todos quienes han escuchado aplausos aplausos